a ver a ver a ver con el lanzamiento de metal gear solid 5 hideo kojima durante un tiempo nos estuvo bailando el trompo en las manos pero bien bailadito ahorita con abandon está prácticamente la misma mística hideo kojima hideo kojima vecino ya si quieres soltar silent hill para las nuevas consolas hace algo más de una semana nadie había oído hablar de abandon un pequeño juego de terror exclusivo de playstation 5 desarrollado por un estudio holandés independiente blue box game studios hoy es la comedia entre fans y medios gracias a un par de elementos inesperados por una parte el diseñador estrella hideo kojima creador de metal gear solid y del reciente dead stranding por otra una de las sagas de terror más queridas de la historia de los videojuegos y a la que kojima ha estado vinculado en el pasado silent hill pese a que blue box games ha desmentido el rumor casi desde que se comenzó a generar a finales de la semana pasada lo ha hecho de forma vaga y no muy convincente de modo que ha seguido tomando forma una de las teorías conspiratorias digitales más simpáticas de los últimos tiempos que empezó cuando blue box tuiteó el pasado 15 de junio ya borrado por cierto guess the name abandon first letter s last letter l reveal closing in the ps5 exclusive que quiere decir adivina el nombre abandon primera letra s última letra l revelación próximamente en el playstation 5 exclusive antes de eso el juego no había llamado demasiado la atención el 7 de abril de 2021 abandon era anunciado en el blog de playstation con una vaga de descripción de lo que parecía un survival horror en primera persona que aterrizaría en la última consola de sony en el cuarto trimestre del 2021 y que aprovecharía características de la consola como el audio 3d o los nuevos mandos de la play 5 el jugador encarnaría jason longfield un personaje que aparece en un bosque sin recordar nada el trailer revelado unos días después no daba muchas más pistas más allá de una trama vinculada con un misterioso culto y entonces empezaron los fenómenos extraños blue box anunció el lanzamiento para el día 20 de una singular app que renderizaría el próximo tele del juego en tiempo real en la consola de sony la descripción en twitter de la app no aclaraba demasiadas las cosas pero hubo algunos avispados jugadores a quienes esta maniobra más publicitaria que genera mente innovadora les recordaba un famoso diseñador japonés de videojuegos por supuesto esto no sería suficiente para vincular al estudio a kojima pero el caso es que desde el primer momento en el que el nombre del diseñador se ha puesto sobre la mesa para empezar hace tiempo que sabemos que kojima está trabajando en un nuevo juego de terror el ansia de la comunidad es de tal calibre que no es de extrañar que cada nuevo anuncio de un juego de género de origen brumoso se vincule a él en este caso además blue box no ayuda demasiado con sus desmentidos de que kojima y ellos no están vinculados han dicho abiertamente desde el primer día que publicaron el tweet que tan claramente apuntaba a ser silent hill que no tenían ninguna asociación con hideo kojima ni afirmamos tener ninguna asociación ni era nuestra intención reclamar la declaración no sería la primera vez en cualquier caso que kojima contratara actores para que se hagan pasar por miembros de un estudio fantasma para marear a la perdiz antes de un anuncio lo hizo con mero al jeer story 5 cuyo tráiler en 2012 estaba presentado por un falso estudio llamado movidik dirigido por alguien llamado joaquín mogrem anagrama de kojima y también lo hizo con su demo pt en teoría diseñado por un tal 7780 estudio el director de blue box hassan karam ha incrementado también el misterio con sus sucesivas declaraciones una entrevista con bloomberg de nuevo negó estar vinculado a kojima o ser un actor pero las 5000 personas que desde reddit lanzan continuamente nuevas pruebas de que abandon es un nuevo silent hill no están de acuerdo no importa cuánto trate de desmentirlo afirman karam la gente no se lo cree esperan encontrar algo que no está ahí y me molesta hoy mismo ha vuelto a desmentir en twitter sin embargo la gente de reddit no para que si kojima y él comparten iniciales que si karam en turco se traduce como hideo que si la página web de blue box casi no contiene información y su página de linkedin no está lista las 50 empleados que dice tener que los estudios tienen sedes en países bajos pero no poseen ninguna marca registrada su nombre que según el horario de ese país todos los tweets los hacen por la noche lo que hace pensar que tuitean desde japón la historia del estudio desde luego hace pensar también en una especie de constructo fantasma blue box intentó poner en pie en 2015 un juego de terror llamado rewind vía kickstarter que pedían 12 mil dólares y consiguieron 207 karam canceló el crowdfunding afirmando que habían conseguido financiación privada aunque the rewind nunca más se supo blue box acabó lanzando un juego al parecer horrible titulado the haunting blood water course y que acabó siendo retirado de steam según él el kickstarter fallido atrajo la atención de sony pero como puede un estudio pequeño independiente plantear un app de renderizado en tiempo real del trailer y prometer gráficos 4k a 60 frames una ambición elevada para un estudio grande desde luego si karam no es una identidad secreta de kojima lo disimula muy bien ya que se empeña en rodear de misterios a las operaciones del estudio más allá de las coincidencias se niega a dar detalles sobre el trato con sony y dice que el juego lo han financiado inversiones privadas pero no puede decir quiénes son y hay razón para ello pero no puede contarla un par de las nombres que han trascendido entre los que están ayudando son noir estudio de con estudios y se niegan a dar declaraciones casualidades o pruebas irrefutables lo que está claro es que queda mucho por descubrir el 25 llega la app y el summer games fest de geoff kiwi comenta que kojima pronto anunciará un nuevo videojuego despejaremos próximamente todas las incógnitas que rodean a este juego meme conforme van pasando los años hay juegos que se vuelven en realidad verdaderos clásicos y en esta ocasión arma cold war assault está gratis en steam y g o g que tienes que hacer para bajarlo vamos a verlo bohemia interactive celebra los 20 años de la saga arma regalando arma cold war assault en steam y g o g por tiempo limitado si bien el primer arma se lanzó en 2006 arma armada south el shooter táctico operation flashpoint cold war crisis de 2001 fue relanzado una década después con el nombre de arma cold war assault lo que a ojos de la editora hace que la saga cumpla su aniversario el 22 de junio arma cold war assault incluye el operation flashpoint original publicado por codemaster y su expansión operation flashpoint resistance el juego fue muy alabado por redefinir el combate militar pues en lugar de una acción más arcade de otros first person shooter de la época aquí se apostó por la simulación ganó múltiples premios y vendió más de 2 millones de copias entre los aspectos más destacados está su variada compañía donde podemos jugar como un soldado un piloto de tanque o incluso un a10 warhawk hasta un total de 38 vehículos para elegir nuestra misión será liderar al escuadrón en enormes mapas con múltiples rutas para la victoria y también incluye un editor de misiones para crear nuestra épica campaña a lo largo de 100 kilómetros cuadrados de terreno en 2006 bohemia interactive lanzó el mencionado arma assault que se basaba en una versión mejorada del motor de flashpoint un año más tarde llegaría la expansión arma queens gambit y en 2009 arma 2 seguido de la expansión independiente arma 2 operation arrowhead en 2010 en 2013 llegaría arma 3 y el spin of arma tactics con combates por turnos y en el 2016 arma móvil ops la serie también ha sido clave para uno de los juegos más conocidos de bohemia interactive days si que es sucesor independiente del mod del mismo nombre lanzado para arma 2 en guardianes de la galaxia lo hizo muy bien en realidad james gong dirigió una buena muy buena versión de guardianes de la galaxia pero ahorita con lo que está haciendo el reboot de susa y squad que estaba como queriendo romper la solemnidad que dice ha tenido veamos acompáñenme a ver si entendemos qué es lo que quiere hacer james gong con la nueva adaptación de susa y squad se le podrán echar muchas cosas en cara al escuadrón suicida pero desde luego no que sea una propuesta que no opte por la vía cómoda es digno de aplauso el valor de warner a la hora de reconocer implícitamente que el tono oscuro pero con punto paródico de la primera susa y squad no funcionaba no es normal existiendo una película tan reciente cuya gran aportación al universo dc harley queen interpretada por marco roby sigue coleando pero todo apunta a que en esta ocasión la decisión de contar con un iconoclasta profesional james gong coescribiendo y dirigiendo y plantear una película que oficialmente es una secuela pero que más bien funciona como un replantamiento del tono la estética y la historia de la primera en este nuevo trailer se sigue canalizando esa curiosa mezcla de las propias fantasías superheróicas de gong como guardianes de la galaxia pero con un tono y un estilo que parece saludar a las películas bélicas de los 70 gong ya ha declarado que su inspiración primordial son los cómics originales del grupo en esa década y es una excelente noticia porque eso implica brutalidad humor desfasado y acción explosiva con idris elba y margot roby claramente definidos como los dos centros de atención en el tráiler vemos también a rick flag amanda waller captain boomerang y todos ellos procedentes de la primera película y también a saban sol soria tdk blackguard peacemaker polka dotman weasel y camila una auténtica película colectiva que disparará con pintura de colores indelebres el próximo 6 de agosto y y y y y y y y y